El Salón de Plenos del Palacio Provincial acogió ayer la celebración de la Asamblea Ordinaria de los Socios de la Marca Alimentos de Segovia. Uno de los puntos clave aprobados en la sesión fue la propuesta de implantación de una plataforma de venta online. De esta manera, la Diputación de Segovia continúa dando las herramientas para potenciar la presencia de los productores dentro del mercado. De cara al año 2024, también está previsto actualizar las bases de las subvenciones a empresas inscritas a la marca con el fin de que puedan dirigir las ayudas tanto a la modernización e innovación digital como a gastos corrientes. Por último, antes de trasladarse a la presentación de la campaña de Navidad 2023, se hizo un análisis de resultados de la Caravana de Alimentos de Segovia, planteando si sería posible asistir a ferias o eventos similares en provincias limítrofes, dando visibilidad a la marca y sus productos más allá de nuestras fronteras.